El represor Miguel Echecolat, mientras estaba esperando una nueva sentencia en un juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, tenía un papelito en la mano, escrito por el mismo, escrito a mano. Se podía leer, Jorge Julio López, un camarógrafo de Visión 7, logró captar esa imagen, tenía la intención de dárselo a los jueces, no se lo permitieron, y esto por supuesto ha generado un repudio generalizado. Rubén, el desaparecido Jorge Julio López, repudió la provocación del ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Echecolat, condenado por delitos de lesa humanidad. Es una provocación, a lo largo de estos juicios ha hecho en varias oportunidades este tipo de acciones. Estuvo desafiante todo el momento, el día de la lectura este viernes contra Estela de Carlotto, mirándola, desafiando la mirada. Hoy, de algún modo decidí, y lo transmito a todos los medios, no nombrar a esta persona porque es lo que quiere, dar la entidad, y no corresponde. Creo que con no nombrarlo, esta provocación, este insulto, esta falta de respeto a la familia, a la justicia, al Estado, que somos todos, creo que con no nombrarlo me parece que es bastante castigo. Y si tiene algo que decir, que vaya a la justicia y lo diga. Y si en todo caso me tiene que decir algo a mí, que me avise, que me llame, que lo vamos a charlar, no tengo ningún tipo de problema. La verdad creo que me da lástima. Una persona que no tiene valentía, que es un cobarde, que se hacía el malo cuando tenía una patota detrás de él, cuando tenía un fierro en el bolsillo. Un cobarde, miserable, que no tiene otro calificativo. El juez Carlos Rosansky se refirió al papel donde el ex represor escribió textualmente Jorge Julio López Secuestro, que fue grabado en exclusiva por una cámara de Visión 7. En realidad yo tomo conocimiento en el fin de semana, o sea, en el momento no lo percibí. Sí que intentó decir algo y no es decir, la lectura en verito no es un momento para que hable un imputado, ni ninguna de las partes. De modo que en ese momento simplemente percibí que estaba queriendo decir algo y la idea era mantener el orden y que se pudiera llevar adelante la audiencia. Y por eso no conversé con él y recién me enteró durante el fin de semana, a partir de las noticias, de la existencia de esa nota, que la verifico recién, llegó al tribunal y acabamos de mandar la afirmación completa a la Fiscalía Federal en turno, que es la de la unidad de delitos de lesa humanidad, porque es donde se está investigando la causa de Jorge Julio López, sobre la desaparición. Es evidente que si es como salió en los medios, que tenía la mención a las palabras específicas del nombre de Jorge Julio López, a la palabra secuestrar, etcétera, como se ha visto públicamente, bueno, habrá que analizarlo, insisto, en el contexto de la investigación, ahí yo no me adelantaría a fin a nada. La verdad es importante saber qué es lo que quiso deciros y se trató simplemente de una vil y cobarde provocación.